Buenos días a todos, aquí Carlas Pérez en el circuito de Saxenring... ...estamos en uno de los emplazamientos más técnicos del campeonato... ...donde los neumáticos suelen llevarse al límite... ...en unos instantes nos desplazaremos a la recta principal... ...para vivir la salida de esta carrera de moto 2... ...nos vamos en riguroso directo a la parrilla de salida... ...donde ya está todo listo para que comience la carrera... ...todo está preparado para el inicio de la carrera en Saxenring... ...y los pilotos están más concentrados que nunca... ...ya que es vital no perder posiciones en los primeros lances... ...de la carrera en el Jardín... ...de la carrera en el Jardín... ...el que el Jardín del Valle estaba en el Jardín... ...el que el Jardín de la carrera en el Jardín... ...y las múltiples en la carrera... ¡Gracias! 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 El accidente en pista obliga a los comisarios a parar la carrera. Veamos la clasificación final de esta carrera de Moto2. Los pilotos están volviendo a boxes y pronto pasaremos al parque cerrado para proceder con las habituales entrevistas de después de la carrera. Volvemos al parque cerrado con los pilotos que ocupan los tres primeros puestos. Este hombre ha logrado un meritorio segundo puesto con una actuación soberbia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.